¡Suscríbete al canal! Tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. La verdad es que la previa del encuentro ha sido fabulosa. Ahora esperemos que el partido esté a esa misma altura. ¡Venga! ¡La acción continúa de nuevo! ¡Oporto! ¡Y el FC Barcelona! ¡Interesante balón! ¡Song Heumyun! ¡Parece que sale de esa! ¡Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito! ¡Algo que los espectadores desde luego agradecemos! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Diego Milito! ¡Te lo reconozco! ¡Está ante mis delanteros favoritos! ¡Hombre! ¡Realmente tiene unos números al alcance de muy pocos! ¡Es un jugador que yo veo como el delantero del delantero! ¡No sé si me explico! ¡Y tira a puerta! ¡Ha conseguido tocar el balón de forma crucial! ¡Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, eh! ¡Pero se equivocaba! ¡Y aquí llega el primer saque de esquina! ¡Peligro evitado! ¡Y ahora la réplica! ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! ¡Recibe la pelota! ¡En zona de peligro! ¡Busca el remate! ¡Pierde el dispara! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona! ¡Lo están celebrando tímidamente! ¡Pero eso sí! ¡Lo reclama como suyo! ¡Dudo mucho que alguien se esperara a este comienzo! ¡Mbappé! ¡Y acaba el ataque! ¡Pese al buen inicio de la jugada! ¡Son! ¡La controla Diego Milito! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ahí va el disparo! ¡De nuevo sin suerte! ¡Igualito que la última vez! ¡Les falta todavía un poquito de ritmo, eh! ¡Eso está claro! ¡Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque! ¡Una entrada dura, pero no hubo falta! ¡Regalos así no se ven todos los días! ¡Estupendo corte! ¡La controla Diego Milito! ¡Bernardo Silva! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Bernardo Silva! ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Magistral! ¡Ese obús era imparable! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Impresionante golazo! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Se ha sacado un tiro de precisión milimétrica! ¡Qué barbaridad, eh! Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota. Si es que no ha mirado ni al portero. ¡Remata! ¡La ocasión parece una repetición del fallo anterior! El Oporto. Anda llamando a la puerta del gol, eh. A este paso acabarán marcando. El Oporto va a sacar su segundo córner. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. El Barcelona se lanza al contraataque. Ese, ese es el peligro que entraña. ¡Bastoni! ¡Bellingan! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! La cosa había empezado muy bien, eh. El equipo estaba... ¡Y concede tiro libre! El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. ¡Todo el mundo sabe quién va a tirarla! ¡Una ocasión inmejorable para reducir distancias! ¡Golpeamón! ¡Al palo le ha dado al poste! Camavinga, muy serio, recupera la bola. ¡Abre el campo! Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio. Y además, voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. ¡Consigue salir! Un descanso que viene de perlas, eh. No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Parece que sale de esa! No se le escapa una. Hernández. La domina Neymar. La controla Cristiano Ronaldo. ¡Consigue salir! ¡La reprueba el disparo! ¡Vaya! Casi saca petróleo de ese fallo. Muy bien, eh. Muy atento al fallo de la defensa. Eso es muy importante. El colegiado llama al jugador y tarjeta amarilla. Tercer saque de esquina. Aventajan al contrario, que todavía no ha tirado de esquina. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Es que pasan de un extremo al otro. ¡Parece que sale de esa! ¡Se la ganó por los pelos! ¡No ha sido! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Julio, coméntanos, ¿qué te ha parecido la primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, eh. Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. ¡Dos a ceros el resultado que impera en el electrónico! ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! ¡Neymar! ¡De Bruyne! ¡Mbappé! ¡La controla Cristiano Ronaldo! Deben jugar mucho más rápido en estas transiciones. ¡Musiaba! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa! ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡La madre que me! ¡El gol llega! ¡Nada más empezar el segundo tiempo! Que no se le puede hacer ni media crítica. Ese toque y su posterior definición ha sido un gol de Manuel Carlos para enmarcar. ¡El disparo! ¡Es impresionante! ¡Qué manera de encarar a sus rivales! Me gusta ver cómo un jugador tiene ese arrojo, ese ímpetu, esa forma de jugar. No duda si tiene que echarse una carrera y encarar a la defensa. ¡La controla Diego Milito! ¡Supera la defensa! ¡Diego Milito! ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta. ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡A punto de tirar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Andaban buscando! ¡El delantero ha conectado de cabeza! Han demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? ¡Amplían la diferencia a dos tantos! Se ha visto cómo se quitaba un peso de encima. Podría terminar siendo un gran momento. ¡Buena intercepción! ¡Balón en largo! ¡La juega hacia adelante! ¡Lewandowski! ¡Ese pase no ha salido limpio! ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Parece un buen balón! ¡Muciana! ¡Es oportunidad! ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Bellingan! ¡Consigue conectar el pase! ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Sí! ¡Busca el disparo! ¡Qué buen intento! ¡Pero no lo suficiente para hacer gol! Musiala ha tenido una buena ocasión, ¿eh? ¡Seguro que se motiva para seguir probando! ¡Mbappé! ¡Pase por detrás de la defensa! ¡Busca un buen desmarque! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pasan a la alternativa! ¡Song Kimmyeon! ¡Lo intenta! ¡Neymar! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Una intervención estupenda Cristiano Ronaldo ¡Se va solo! ¡Un balón! ¡Pero qué bien le pega! ¡Un gol! ¡Qué más vamos a contarles! ¡La diferencia se reduce a un gol! Y encima, encima La transición ofensiva Después de recuperar la pelota Ha sido bien limpia Si eres entrenador Y quieres explicar Cómo se hace un contraataque Pones esta jugada y listo Saque de centro Solo van un gol por debajo Han conseguido engancharse al partido, ¿eh? Es posible que se les presenten más oportunidades Pero tienen que ser pacientes No ha sido el pase más preciso del mundo ¡Atención! ¡Que es le pega! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! Parece que eso cierra el encuentro Es imposible colocarla mejor ¡Bah! Menuda técnica, ¿eh? Parece que lleve toda la vida practicando ese toque Lleva dos Y ojo Que igual tiene más hambre Eso sin duda Ha hecho que cambie la dinámica La verdad es que no hay mejor momento Para conseguir ese colchón de dos goles Este debería ser el decisivo, ¿sí? Ese pase no ha salido limpio ¡Song Hiam Myung! Un pase en busca de opciones En busca de des... ¡Ensa ya golpeó! El defensor ha estado atento Para sacar la plata De entre los tres palos, ¿eh? Menos mal ¡Buen anticipación! Eso es Se ha posicionado muy bien ¡Consigue salir! ¡Han conseguido sacarles un córner casi al final! ¡Ya! Gracias. Aquí llega el cuarto saque de esquina. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. ¡Llega la pasión! ¡Gol! ¡Gol! ¡La mete dentro! ¡Gol! ¡Los instantes finales pueden ser de verdadero vértigo! ¡Y ahí va otra vez! ¡Sí! ¡El de antes! Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales. Tienen que darlo todo ahora, no les queda otra, ¿eh? ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! Si esto dura un poco más, cualquier... ¡Gol! 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 ¡Gol Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 Neymar! ¡Gol! 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 Y el balón vuelve a rodar. El Barcelona. Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar. Si es un mundo, es... ¡Va a golpear! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Y aquí está el gol que andaban buscando. Y la mete con una tranquilidad y una confianza, solo digna de los grandes. ¿Alguien tenía dudas? Parece como si lo hubiera hecho mil veces. Y con ese gol, completa su tri... ¡Intenta el remate! ¡Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido! Neymar ha mandado al traste otro cara a cara. Es un desperdicio importante. La recibe en buena posición. ¡Fantástica defensa! ¡Fantástica defensa! ¡Siempre alerta! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Un golazo! ¡En toda regla! Hay que entender al portero, eh, ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. Menuda puntería y menudo partidazo nos está dando el solo. Para mí, está siendo el mejor del partido. ¡Gol! 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 ¡De Bruyne! ¡La controla Diego Milito! ¡Regalos así! ¡No se ven todos los días! ¡Estupendo corte! ¡Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido! ¡Gol! ¡Fabinho! ¡Va controla Neymar! ¡Consigue salir! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Vaya! ¡Lo han pillado en fuera de juego! ¡La asistencia a este partido asciende a 96.847 puntos! ¡Intenta colarla! ¡Prueba el disparo! ¡Paradón espectacular! El portero se hace un lío, pero finalmente atrapa. ¡Manda un centro de lado a lado! ¡De Bruyne! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Parece que sale de esa! ¡Deben finalizar rápido y con puntería! ¡Se va solo! ¡Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo! ¡No es plan de ponerse a valorar otras opciones! ¡Como si la cosa no fuera con ellos! ¡Te doy toda la razón, Carlos! ¡Ha cortado el envío! ¡Una buena oportunidad de contraatacar! ¡Hernández! ¡Halland! ¡Ahora que tiene remata! ¡Gol! ¡No perdona! ¡No señor! ¡Algo que añadir sobre este gol, Julio! ¡Gran finalización, eh! Todo gracias a sus inteligentes movimientos. Está claro que lleva tiempo entrenándolo, eso es evidente. Sabía perfectamente dónde quería poner la pelota y dónde estaba todo el mundo. Solo ha tenido que apretar el gatillo. ¡Gol! 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 Gracias. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 6. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Amplían la diferencia a dos tantos. Bueno, si desperdician esta ventaja, yo creo que el enfado del entrenador va a ser... ¡Mete el disparo! ¡Ha logrado una gran ocasión! ¡Qué gran calidad técnica! Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo. El Barcelona va a sacar su segundo córner. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! ¡Buena anticipación! Eso es, se ha posicionado muy bien. ¡Messi! ¡Interesante balón! ¡Oportunidad de remate! ¡El disparo no se ha correspondido con la situación! Hernández, tiene motivos de sobra para estar descontento después del pedazo de pase que le han dado, ¿eh? El gesto del entrenador lo dice todo. El Barcelona suma con este, su tercer córner. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. Confío. ¡Libandowski! Se va fuera y se acaba el peligro. Decide jugar por la izquierda ¡Neymar! Dentro de Neymar ¡Y la intercepta! Hombre, se veían las intenciones desde su casa ¡Ahí va el disparo! Trata de colarla entre la defensa Me da que es fuera de juego Sí, así es ¡Diego Milito! Deben aprovechar este robo de globo ¡Balón que se cuela por la defensa! No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos Ese balón no va a llegar a su destino Consigue conectar el pase Supera la defensa y avanza ¡Busca el remate! Amarrado una clara ocasión Ha tenido en sus botas la oportunidad de meter a su equipo en el encuentro Se tiene que estar, de verdad, torturando Se le encara bien Y se hace con el balón Vuelca hacia la derecha Está explotando ese carril derecho La ha dirigido de maravilla ¡Atención con el disparo! ¡Gran intervención del guardameta! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba El Barcelona gana su cuarto córner Aventajar al contrario Que todavía no ha tirado de esquina Un pase en busca de opciones En busca de desmarques ¡Buen pase al hueco! Se queda solo para batir al meta ¡Dispara! ¡Menudo entradón! Ha conseguido llegar el defensa Menos mal ¡Busca un buen desmarque! ¡Messi! ¡El pase era bueno, de verdad! Ahora se estará lamentando Por haber desperdiciado una ocasión tan clara Es difícil tener ocasiones mejores que esa Neymar Que se acaba de marcar un hack-trick ¡Messi! ¡Consigue salir! ¡Parece un buen balón! Y la juega hacia la izquierda ¡Diego Milito! ¡La recibe! ¡Qué bote! ¡Y ahí van de nuevo! ¡Maradona! ¡Qué sangre! ¡Maradona! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Y así, de la nada, se ponen dobles dígitos! ¡Acaba de hacer una obra de arte! ¡Es un espectáculo auténtico! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Vamos a ver cómo digieren la derrota! ¡Lo tenían! ¡Gracias! 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 Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Apenas le ha durado! ¡Prueba el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bonito! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! ¡Ha sido una acción brillante! ¡Es increíble! ¡Liva la pasión! ¡Gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Ju-ga-dón! ¡Qué partido más ajustado! ¡Y emocionante! ¡Ni veíamos venir el empate! Antes de entrar a valorar el gol como tal, cabe destacar el esfuerzo que se han pegado. Han puesto una marcha más al verse por detrás en el marcador. Y ojo, ya pueden volver a luchar cara a cara con sus rivales. ¡Es imposible colocarla mejor! La finalización ha sido tremenda, ¿eh? Yo creo que el portero no la habría parado ni aunque le hubiera dicho antes dónde se le iba a poner. ¡El partido se reanuda con tablas en el marcador! Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban un celebrando el gol y mira, les han empatado. En estas situaciones tienen que ir más rápido. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Busca el remate! ¡Otro pase! ¡No la pierden! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Ha hecho bien en despejar ahí, ¿eh? La presión empezaba a ser peligrosa. ¡Están moviendo muy bien la bola! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Pedri! ¡De Bruyne! ¡Busca un buen desmarque! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Consigue salir! ¡Intenta colarla! ¡Se le encara bien! ¡Y se hace con el balón! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Desde ahí puede entrar! ¡Qué oportunidad! ¡No puede fallar! El árbitro no duda ni un instante y señala el punto de penalti. ¡Ha señalado penalti! ¡Pena máxima! Delante de él solo está el portero. Si acierta, pondrá a su equipo por delante. ¡Gol! ¡Y consigue darle la vuelta al encuentro! ¡No falla desde los 11 metros! Bueno, hay que ser muy valiente, pero muy valiente para hacer eso, ¿eh? Un penalti muy osado. ¡Tienen un gol de ventaja! Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo. Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, ¿eh? ¡Interesante balón! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Buena salida! ¡Parece que sale de esa! ¡Nemar! ¡Ahí busca hacer daño! ¡Maradona! ¡Nemar! ¡Va a buscar portería! ¡Ha conseguido tocar el balón de forma crucial! ¡Cómo lo ha blocado, en serio, eh! Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Nemar! ¡Un buen pase! ¡Y podría colarse! ¡Diego Milito! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡La controla del Piero! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Consigue conectar el pase! ¡No ha sido lo bastante decisivo, eh! Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Fabiño! Un descanso que viene de perlas, eh. No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡La controla Diego Milito! ¡Pase por detrás de la defensa! ¡Consigue salir! ¡Cómo acaricia el balón! ¡Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos! ¡Bueno! ¡Han logrado la épica! ¡Qué remontada! ¡El ruido en el estadio es ensordecedor! ¡Y no es para menos! ¡Bueno! ¡Hasta aquí la primera parte! Bueno, menuda locura de primera parte, eh. Ha ocurrido de todo. Goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones. Es que es un espectáculo de partido. Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad. Puede pasar de verdad cualquier cosa. Hemos visto tres goles en la primera mitad, pero ventaja mínima. ¡2-1! El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Por lo que sabemos, no se han realizado cambios en el descanso. ¡Ahí tiene un hueco! Y la juega hacia la izquierda. ¡Se zafa entre la defensa! ¡Buena carrera! ¡Muy ágil! ¡Controla el balón en zona! ¡Y dispara a portería! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Pues parece que el gol no va a subir al marcador! El árbitro no vio antes la bandera levantada del auxiliar. Luego sí, y ha anulado el gol por fuera de juego. Se tomó su tiempo, pero acabó pitando fuera de juego. ¡Abre el campo! ¡La cuelga! ¡Ese pase no ha salido limpio! ¡Maradona! ¡Gran intercepción! ¡Virillante! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Parece que sale de esa! ¡Intenta el remate! ¡Deben finalizar rápido y con puntería! Maradona, que acaba de hacer su primera incursión en el marcador. ¡La controla Diego Mirito! ¡Pues no va a poder irse de su par! Me parece una cosa, ¿eh? Yo creo que el entrenador les ha dicho a los delanteros que se queden arriba. Al menos por lo que vemos desde aquí. O sea, que van a salir a la contra, ¿no? Elemental, querido Carlos, elemental. Sí, el factor clave es la velocidad. Abalanzarse sobre el área contraria, plantarte allí en un pispás y hacerlo todo fácil y sin mucha floretura. ¡Eso bastará, seguro! ¡Buen pase al hueco! Para no tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. ¡No le queda otra que apretar! Sí. ¡Llega más Diego Mirito! ¡Un corte de su... ¡Ha regalado una falta! ¡No! ¡Un corte de su... Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. ¡Número 11! ¡Naymar! ¡Número 23! ¡Laschan el campo por el número 3! ¡Consigue salir! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Qué providencial parada! El Merito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. Y aquí llega el primer saque de esquina. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! Trata de colarla entre la defensa. Hernández. La controla Diego Mirito. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Diego Mirito! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! ¡Abren ya un hueco importante! ¡Van dos goles por delante! Parece que su estrategia consiste en eso, eh. Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego, está funcionando. ¡Ya van dos en su cuenta! ¡De cabeza! ¡Menuda atajada! Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. ¡Salta y cabezazo! ¡Un poco desviado! Bueno, yo creo que ha sido un buen intento, eh. Lástima que no haya ido todo lo bien que debería. ¡Mbappé! ¡La controla Diego Mirito! ¡Sólo le queda... ¡Dispara! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Otro golito al casillero! ¡Una diferencia de tres goles! ¡Se antoja insalvable! ¡Eso sólo podía acabar de una forma! ¡Qué gran definición! Vaya demostración de temple, eh. Vemos cómo el portón le ha presionado al mágimo sin llegar a vencerse, pero el atacante ni se ha inmutado. ¡Chuta! ¡Gol! ¡No perdona! ¡No señor! Y encima, encima, la transición ofensiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo. ¡Vuelven a la carga con una despe... ¡Lenudo disparo! ¡No ha conseguido materializar la ocasión! ¡Le han podido las ganas, eh! ¿Habrá sucumbido la presión? ¡No es fácil saberlo! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Del Piero! ¡Avanza con decisión! ¡Va a golpear! ¡Dentro! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Una oportunidad perdida! ¡No ha sido el pase más preciso del mundo! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Parece que sale de esa! ¡Se le va buscando el remate! ¡Tiene la oportunidad de contraatacar! ¡Parece un buen balón! ¡No parecía disposa a subir ningún riesgo! ¡Un pase en busca de opciones! ¡Mete el disparo! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! ¡Y ahí va! ¡A por su merecida recompensa! ¡El balón del partido! ¡Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco! ¡Es imparable! ¡Lo ha hecho muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Ha tenido que aguantar la presión de la defensa! ¡Y ha culminado con el remate! ¡Perfecto! ¡La defensa podía haberlo hecho mejor! ¡Pues bueno, puede ser! ¡Pues ahí lo lleva! ¡Se lleva el balón! ¡Es que ya está imparable, eh! ¡Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies! ¡Ahora la diferencia es de tres goles! ¡Comete falta! ¡Como era de esperar! ¡Una tarjeta amarilla! Yo creo que hay jugadores que no piensan, eh! No piensan en las consecuencias negativas de realizar entradas como esta. Y aquí acabamos de ver un claro ejemplo. ¡El árbitro pita al final del partido! ¡Y la multitud!